Tenemos que profundizar los avances en materia de seguridad en el departamento y el gobierno decidió, con toda lógica, traer a quien es más baquiano, que tiene más experiencia en Maldonado y que fue formador de una cantidad de medidas que hoy están dando resultados en el departamento. Y hemos traído a una persona baquiana, conocedora del pago, con amplia experiencia, que no podía quedarse en la casa cuando la administración se da, sobre todo en este ministerio, una batalla campal contra el crimen organizado. Y por lo tanto queremos agradecer la disposición, la entrega y sobre todo los resultados que esperamos de su gestión al comisario mayor retirado de Herodes Ruiz, que aquí en el departamento de Maldonado ya conocen muy bien.